Solo te aconsejo negar el alma, voy a llorar más tarde Como te gustan los hombres con plata Mucho te gustan los hombres con plata Solo te aconsejo negar el alma, voy a llorar más tarde Solo te aconsejo negar el alma, voy a llorar más tarde Así son pues siempre las dos en lugar La chica y la grande saben engañar Así son pues siempre las dos en lugar La chica y la grande saben engañar Paloma blanca, blanca, paloma ¿Por qué pretendes abandonarte? Si es que pretendes abandonarme Dame la mano a Dios para siempre Si es que pretendes abandonarme Dame la mano a Dios para siempre Los pajarillos por las mañanas Alegre cantan en la comida Así yo canto, así yo lloro La amarga vida que estoy pasando Así yo canto, así yo canto, así yo lloro La amarga vida que estoy pasando Baila, 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 baila Baila, baila El paso de viejito Tomo las aguas de paga y chacarán Poquito a poco se van cegando Así lo veo con esta chulita Poquito a poco me estás olvidando Así lo mismo que estas chonitas, poquito a poco me están olvidando Dentro de mi pecho tengo una caurita, donde paloma tú te has gringado Criaste ala por más de broma, alzaste el vuelo y me apagionaste Criaste ala por más de broma, alzaste el vuelo y me apagionaste Ahora sí, oiga, abacachaca te voy a llevar, abacachaca te voy a llevar A Jesús tierra te voy a entregar, a Jesús tierra te voy a entregar Y sin mal pago tú le has de dar, y sin mal pago tú le has de dar La Quintamá, la Quintamá Sacá, la Quintamá, la Quintamá Sacá Que立aba con una arma, abre su pico para cantar La rama tiembla con lo que dice, ay tú no sabes lo que saca La rama tibia como te dice, ay tú no sabes lo que es amar Yo me he querido, yo te amo, tú no has sabido corresponderme Bota por bota, llanto por llanto, y siendo siempre se ha cantado Bota por bota, llanto por llanto, y siendo siempre se ha cantado Las cartitas que he escrito, toda mi vida te prometí Ahora me dice, fájate de santa, que mi cariño no vale nada Ahora me dice, fájate de santa, que mi cariño no vale nada Cuando me paga, solo te pido, que no me borre de tu memoria Ahora no he sido, si quiero un día, tu fiel amante va un día Ahora no he sido, si quiero un día, tu fiel amante va un día Ahora, si rice, ya, 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 ya No llorando don más estas, ay nos llores no llores porque no vengo Ay, no llores, no llores porque me voy Ay, no llores porque me voy